Ay, no puede ser, nada que llega Yo estoy muy nervioso, ¿cuánto le falta para que llegue, Pamis? Siempre me hace esperar O, a lo mejor le dije que nos viéramos en el parque No, creo que no A ver, vamos a averiguar si viene Pamis por aquí ¡Pamis! Ay, Dios mío, creo que le dije que... ¡No estoy! ¡No estoy! ¿Dónde lo dije? Se me perdió ¿Qué estás haciendo ahí, Pamis? Te estoy esperando en mi casa hace como media hora Juancho, es que se me cayó mi arete Ayúdame a encontrarlo No, tú nunca usas aretes, Pamis Ay, bueno, ya me atrapaste No quería llegar a tu casa No quería llegar a mi casa ¿Pero qué estás diciendo, Pamis? Si te he citado es súper urgente Que tenemos un 33-12 Tenemos un 33-12, Pamis 5-3-5-3, entendido Déjame cierro para que no ve el 94 Ok, ya ¿Qué es el 94 y qué es el 5-12 y qué es el 33-12, Pamis? 5-3, es como que entendido y el 94 es la gente Eso lo acabo de inventar Ah, ok, yo también me lo inventé ¿Qué pasó? Pues que tenemos un 33-12 ¿Pero por qué en el 58? No, no, porque estamos en el 31, Pamis Ay, esto es muy fatal Tiene que ser un 0-5 Exacto, voy a aplicar la 0-7 Mira, Pamis, escúchame Escúchame, te voy a decir ahora sí lo que necesitamos Mira, es que tenemos un problema Estoy súper nervioso No sé qué hacer Siento que soy un mal novio con Cata ¿Pero por qué dices eso, Juancho? Si, pues, la verdad Pues poquito Bueno, un poquito Pero tienes que escucharme, a ver Es que le compré este ramo de flores y esta rosa y este chocolate Y soy incapaz de ir a darse y lo muero de vergüenza Pero es que con las cosas así, no nada más es cambiar tú Tienes que ser más hombre Más varonil Más hombre Más gentil Sí, por ejemplo O sea, tú no estás diciendo que no soy hombre No, 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 no ¿Acaso le abres la puerta cuando ella va a entrar a tu casa? Pues, claro No ¿Qué si se la abren siempre? No, claro que no Cuando ella se sienta a comer ¿Acaso le llevas el plato y le dices ¿Gustas una tortillita? No No, yo le digo, che, ¿quieres una tortilla? No es che, es che Ah, ok, con sh, vale Perdón, perdón, perdón No, con ch Ah, perdón, ch Ok, pero para mí nos olvidemos eso y escúchame Mira, mira, mira Tú te ves toda una profesional Aunque te han dejado como siete veces Pero tú te ves toda una profesional Y quiero pedirte un favor Quiero que me des consejos Quiero que me vuelvas el novio ideal para Catanuncia Ah, bueno, ok Mira, vamos a actuar como que yo soy Cata, ok Entonces, mira, ven Pero Te falta mucha belleza Cállate y ven Ok, voy a ver Cállate, mira Aquí venimos caminando Sí Y haz de Ven, platicando conmigo Hola, Cata, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, ¿te gustan? No, no, no No, no Lo primero que tienes que hacer Es Hola, Cata ¿Cómo estás? Hace mucho que quería verte Qué linda te ves el día de hoy, ok Ok Ahí vengo Perfecto Ahí voy, ahí voy Ahí voy ¡Juancho! ¿Dónde viene Cata? ¡Juancho! ¡Ah, eres tu Cata! Perdón, perdón Sí Ok, lo siento Otra vez, otra vez Repitamos, repitamos Ok, va Tres, dos Ahí voy ¡Juancho! ¡Juancho! Oye, sigo esperando a Cata ¡Ah, se me olvidan que tú eres Cata! ¡Ay! Te digo que estás bien menso Perdón, es que no puedo asimilar que una persona tan asquerosa sea Cata Ok Ok De nuevo ¿Estás listo? Sí, estoy preparado Listo Ok ¡Oh! Hola, Cata ¡Hola! Soy Pamis ¡Hola, Juancho! Hola, Catanuncia ¿Cómo estás? Te ves muy bonito el día de hoy Te traje unos regalos, Catanuncia ¿Quieres ir a comer conmigo? Oye, no sé dónde estará Pamis ¿Dónde se habrá metido? Estaba por acá ¿Qué pasó? ¡Ah, que tú eres Pamis! ¡Juancho! Con un disfraz ¡Ah! ¡Sí! O sea, total, estoy como Pamis y no lo haces bien Estoy como Cata y actúas como menso Yo creo que mejor me regreso a mi normalidad No, no, espérame Ok, 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 vuélvete a la normalidad Esta vez si lo hago bien, te lo prometo ¿Está bien? ¡No me veas! ¡Voltete para allá! Ok, no te estoy viendo Ay, ni modo que quisiera ver algo tan feo y arrugado, la verdad ¿Ya? ¡Ya, inútil! Listo Ahora sí ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Hola, Juancho! ¡Hola, Pamis! Soy Cata ¡Hola, Cata! ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien, Cata Aquí Viendo el horizonte Viendo como, como está anocheciendo Y... ¡Ay, no, Juancho! No tienes arreglo Ven para acá Ay, bueno, a ver, voy Yo no soy un poco malo en esto Y mevo No soy un profesional como tú ¡Ay, quisiera que me abrieran las puertas, Juancho! Pero si esta puerta está abierta y cabes o estás muy gorda, Cata ¡Abre las dos! Ah, perdón, 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 perdón Es que no sabía que estás gordita Mira, fíjate, fíjate la entrada triunfal Así debe de entrar Cata como princesa ¿Ya viste? Ok, sí O sea, al momento que ella llegue a algún lado a tu casa Le dices ¿Te gusta sentarte? Ok, yo voy llegando y me dices Oye, ¿te gustaría sentarte? Sí Este... Y ahora me tienes que ofrecer algo de tomar ¿Te gustaría tomar un poco de agua de la llave? Sí, me gusta que sepa tierra Perfecto No, es chocomil Ok Un poquito de agüita de la llave Y ahí está Bueno Para ti Bueno, ya, total Le vas a dar el vaso de agua y todo Y luego le vas a decir Cata, este... ¿Tienes ganas de salir a pasear el día de hoy bajo el atardecer? Y así Ok, ok, ok Y al momento de... Espérate Y aquí va lo más importante, Juancho ¿Qué es? ¿Te lavaste la boca? Claro que me la lavé, mira ¡Leh! 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 ¡Te huele a hígado encebollado, Juancho! Ah, es que ahorita me comí unos buenos taquitos de hígado encebollado ¡Asqueroso! Bueno, mira Antes Tengo una idea, Juancho ¿Qué? ¿Cuál? Cuéntame ¿Qué te parece si... ¡Va rápido a tu cuarto! ¡Te perjumas! ¡Te pones guapo porque esos pantalones! ¡Juancho! ¿Qué? ¡Ponte tu smoking! ¡Rápido! ¡Aquí te espero! No me lo voy a poner ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Juancho, para ir después de acero! ¡Aquí te espero! ¡Rápido! ¡Tengo un plan! Está bien, aunque tengo mi smoking en la bandería No tengo el smoking Me toca con esta ropita ¡Ay, bueno! Bueno, entonces vamos a ir a casa de Cata Y yo te voy a ir diciendo en el oído lo que le digas ¿Ok? Dale, perfecto Pero espérame, pero fumo el fundillo ¿Ok? ¡Sí! A ver... ¡Cámbiate el calzón! ¡Veciera otro día hace una semana! ¡Me lo voy a cambiar! A ver, me cambio el calzón O por aquí está Lo agarro ¡No! ¡Miren, chicos, cochinos! Ahí está, me dio pongo el calzóncito ¡Y listo! Ahora sí, chicos Estoy preparado Va a salir todo esto Muy bien Voy a ser el mejor novio del mundo Así que dejen un like Y también suscríbanse Al canal de la maestra, Pami Es que me está enseñando a A que todo salga bien con Catanuncia ¿Eh? Se merece que se suscriban, ¿eh, chicos? Así que todo el mundo vaya Ahora sí, Pami Estoy preparado ¡Listo! Y ahora Falta algo muy importante Vamos Falta A ver Dime ¿A poco le vas a llevar caminando a todos lados? ¿Dónde hay un coche, Juancho? Ocupas llevar un coche A ver, yo no soy de Monterrey Soy pobre, Pami Pues ve y busca uno allá Acá en el cerro ¡Ándale! ¿En el cerro? ¿Seguramente? ¿Seguro que hay coches, Pami? ¡Claro! A ver Yo creo que no ¡De ahí sale el barro! ¡Ándale! Ok, yo creo que es imposible Pero voy a ir a ver, ok Ya vengo Voy a ir por un coche Voy a ir por un coche No, no, no tardo No me demoro Pues sí tenía razón ¿Aún no había coches allá en la loma? ¡Pami! ¿Dónde está, Juancho? ¡Aquí llegué! ¡Vengo de la loma! ¡Ay, ves! ¡Ándale! Para que te vea a llegar en coche Y así bien nice Y ya no diga que andas a patín Ok, perfecto Entonces yo llego Vamos a su casa Y la voy a invitar a comer A ver, también quería mostrarte una cosa Que le compré hace rato Y que están los chocolates Y las flores Creo que ya te las había mostrado Pero, pero, pero Pero era para hacerlo seguro A ver, listo, perfecto Bueno Afina tu voz, Juancho ¡Hola! ¡No! A ver, shh Ya no hagas tanto ruido No, 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 ruido A ver ¿Estás lista, famis? Espérate Saca las flores Las flores acá las tengo en mi mano ¿Lista? A ver, sóplame ¡Uy! Por fin huele esa menta Espérate, yo le voy a gritar A su mamá para que salga Ok, 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 ok ¿A la mamá? Digo ¿Y por qué la mamá? ¡A Cata! Ok, ok, ok Grítale, grítale ¡Cata! ¡Cata anuncia! ¡Cállate tú! ¡Que sea sorpresa! ¡Ponte aquí! Me escondo, me escondo, me escondo Ahí está Perfecto, estoy escondido No sale ¡Cata! ¡Ay, Dios santo! ¿Ahora quién chique quieres? A ver La mamá, papi ¿Cómo te entiendes la mamá? ¡Guacho! ¡Ay! ¡Hola, señora! ¡Tú dirías! ¡Tía Carmela! ¡Hace mucho que no te veía! ¡Hola, papi! ¿Cómo estás? ¿Cómo va tu carita hermosa? ¡Muy bien, tía! ¡Tú sígueme la corriente! ¡Sí, tía! ¡Hola! ¡Es tu caño! ¡Tus tortillas de harina, tía! Espérate, espérate Tengo una pregunta ¿Por qué haces con ese sucio de ahí al lado? Yo tengo otra pregunta Ella ni siquiera es tu tía Pero le digo, tía de cariño Aquí donde vivo yo Todos son tíos y sobrinos Ok Pero mira, a ver, escúchame Yo solo vengo a visitar a mi novia ¡Eh! 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 ¡No! ¿Sabes qué hiciste la otra vez que te encontré? ¿Eh? Con mi hija Cata ¿Eh? ¿Qué? No, abrazándola ¿Sabes? No, abrazándola de besitos Besitos ¡Eh, cálmate! Tía Carmela, mira ¿Qué te parece si nos invitas a tu sala y platicamos un momento? Sí Y tú vas a visitar a Cata Ok, ¿qué? Sí, tía Carmela Es que me anda mucho del baño Tía Carmela, por favor Está bien, dale pues Odele entre para mi Pásale, pásale rápido Muchas gracias, Carmelita ¡Woohoo! Es que voy al baño Ahora sí Voy a ir a ver a Cata, ¿vale? Ahí está arriba Sí, yo la distraigo Ok ¡Tía Carmela! ¿Quién es rollo? Les voy a ver Ahora sí Ya que la tía Carmela se fue Voy a ir a la habitación de Cata Para ver a Catanuncia Oye Catanuncia tiene un montón de dibujos míos Me quiere un montón Oye, esto debe ser novia mía Le está saliendo muy bien Mira, está muy enamorada de mí A ver, vamos para la parte de abajo ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡No está! Espérate, niña No estaba haciendo nada, señora Solo estaba viendo el cuarto de mi novia ¿Cómo que no? Si tengo cama de seguridad 24-7 Bueno, está bien Pero a ver ¿Qué? ¿Qué quieres hablar conmigo de algo, no? No, sabes que esto No, cállese ¿Sabes qué? ¡Juancho! Y más de mi hija Bueno, lo siento Juan ¿Qué pasa para mí? ¡Juancho! Esto se va a poner feo ¿Por qué? ¿Ya viste lo que trae en la mano? ¿Una pala? Con las pompas Eso significa en México Que debes de correr ¿Por qué? ¿Por qué le pegaste a mi la Pamisa? ¡Tía Carmela! ¡Carmelita! ¡Pamisa! ¡Ay, pame! ¡Tía Carmela! ¡Ay, pame! No, 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 no ¿Qué pasa? No, 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 no por acá y mi hija ni ni siquiera estás aquí, ¿eh? ¿Ok? Está en la escuela. ¡Tía Carmela, tus tortillas están horribles! ¡Ay, mi mamá, me corre! ¡No me llegó a la tía Carmela! ¡Chicos! Hasta acá el videíto de hoy. La mamá de casa me golpeó muy duro por ser su novio y porque lo traen nos descubriándonos un beso déjame también le golpeó porque le digo ¡No, Carmela! ¡Corre, papis! ¡Chicos! ¡Hasta luego! ¡Aquí su like y suscríbanse en los canales de abajo en la descripción! ¡Nos vemos! ¡Hasta luego! ¡Ayuda! ¡Corre, papis! ¡Gracias!